Y luego, Duplicada le disparó. Y luego le disparó de nuevo. En retrospectiva, creo que fue un error dejarla quedarse con esa arma. Pero Chica Saturno igual estaba emocionada. Eso es genial, cara. Parece que ser legionaria te va bien. Oh, y Brainy ha estado haciendo muchas mejoras en el cuartel general de la Legión, incluyendo burbujas de tiempo para que podamos hablar más. Mira, espera. ¿Qué estás, cara? Cal, me gustaría que conocieras a Brainyac 5, el único intelecto de nivel 12 del universo, y mi novio. Es un honor conocerlo. Digo, hablarle. Señor. Es un gusto conocerte, Brainyac 5. Pero si ambos me disculpan, debo volver a ser Superman. Por supuesto. Adiós, Cal. Hablamos. ¿Se lo dijiste? No. ¿Cómo se supone que voy a pedirle que regrese al siglo XXI, cuando aún no sabemos lo que está pasando? ¿Cómo se supone que voy a pedirle que regrese al siglo XXI? ¿Cómo se supone que voy a pedirle que regrese al siglo XXI? ¿Cómo se supone que voy a pedirle que regrese al siglo XXI? ¿Cómo se supone que voy a pedirle que regrese al siglo XXI? ¿Cómo se supone que voy a pedirle que regrese al siglo XXI? ¿Cómo se supone que voy a pedirle que regrese al siglo XXI? ¿Cómo se supone que voy a pedirle que regrese al siglo XXI? ¿Cómo se supone que voy a pedirle que regrese al siglo XXI? Gracias por ver el video.